¡Suscríbete al canal! No puedo dormir. Soy la programadora de algo que puede convertirse en un arma. Elena, tenemos que irnos ahora. ¿No eres una mesera? No. ¿Quién eres? Soy Buzzley. Nuestra agencia existe porque la policía está saturada. ¿Ustedes son como mujeres espías? Jane era del M.I. 6. Ay, no. ¿Qué le hicieron a Sven? Comprimí su carótida desoxigenando su cerebro. No te preocupes, despertará. O tal vez no. ¿Qué? Sabina domina el terreno del juego. Yo sé cosas. Equítenla. Necesitaremos pelucas. Adiós. Juguetes. Ropa. Ah, ¿siguen en el primer clóset? ¿Cómo? ¿Hay otro clóset? Ay, por Dios. Ah, mentas. Dejemos de tocar cosas. Algunas de estas explotan. ¡Qué intensa! Tres exploring. No. 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 ¡Gracias!